Buenos días, amigas. ¿Cómo están? Estos se encuentran muy bien. Hoy es martes por la mañana. Hoy Emiliano no tiene clases porque hoy es Teacher Work Day, que viene siendo como... Los maestros iban a ir a trabajar, me imagino que a planear o a organizarse para el año. No estoy segura, pero ellas iban a ir y los niños no. Y hoy van a decir, ¿por qué estás arreglada y lista para el día? Si no tienes que llevar a Emiliano a la escuela, pues porque hoy tengo cita de dentista. Pero de hecho se me hace perfecto que Emiliano no haya ido a la escuela hoy, que no tuviera clases hoy. Porque como mi dentista está retirado de aquí, es en Hiram. Y allá por Hiram hay muchas tiendas y mucho que hacer, mucho shopping, mucho para bobear y ver. Normalmente cuando Emiliano está en la escuela, no es mucho lo que puedo tardar allá por la distancia. Entonces, hoy que no voy a ir a la escuela, hoy que no tiene clases, no tengo que regresarme pronto de allá. Y mi mamá me va a acompañar, por supuesto, porque me tiene que cuidar a las bendis en lo que yo paso, a que me cambien las ligas y todo eso. Entonces, a mi mamá también le gusta el shopping. Es la reina del mall. No, pero allá no hay mall. Y no sé, a lo mejor ni vemos nada, a lo mejor ni vamos a las tiendas. Yo estoy suponiendo eso porque ya es ritual de nosotros ir para allá. Pero sí, sí ocupo pañales para Sebastián. Solamente tengo como unos cinco de ahí. Entonces sí ocupo comprar pañales. Y no sé qué más, a lo mejor ya es todo lo que ocupo. Estamos arreglados los niños y yo. Solamente iba a decir, me falta peinarlos, pero no los voy a peinar porque les pongo el gorro del frío. Porque está fríísimo y de hecho ahorita estaba escuchando que estaba lloviendo. Así que no me la esperaba la lluvia. O, ¿saben qué? Ocupo ponerme aretes. Aretes y mi anillo. Y este, los niños ya andan cambiados. Fueron los primeros que cambié. ¿Ustedes cómo se organizan con sus niños? ¿Primero cambian a los niños y después ustedes o primero se cambian a ustedes y después los niños? Yo toda mi vida, toda mi vida de mamá, primero me cambiaba, me arreglaba y me cambiaba yo. Y después los niños porque se me figuraba que si los arreglaba ellos primero se iban a desconchinflar y a despeinar. Y a ensuciar antes de que nos salgamos de aquí, antes de que, después de que mil horas que me arregle yo. Pero ahora me funciona que como ellos se despiertan temprano, son los que me despiertan a mí, los cambio de rapidito. Porque como a Sebastián le cambio de pañal, como que ya de una vez me da ganas de quitarle todo, cambiarlo bien. Y Emiliano también ya está como que, mami, me sacas mi ropa, mami, ¿qué me voy a poner? Entonces ya él también le sacó ropa. Y sí, los cambio ellos primero. Y ya después yo me arreglo. Y por cierto, ahorita estuvieron todo el rato en el cuarto de ellos, juntos. Escuché una que otra pelea, grito. Pero ya yo me estoy arreglando aquí, sola en mi cuarto. Sebastián entra y sale de aquí, buscándome y viendo que aquí estoy. No, Sebastián, ven, ven. Lo único que tengo que estar al pendiente de Sebastián es que no estoy jugando aquí en el pasillo. Porque ya ven que aquí están las escaleras. Y mi mamá ahorita me habló que ya viene en camino, que va a comprar desayuno. Para mí y para ella, de Chick-fil-A, a los niños les digo que no, porque a los niños les hago otra cosa, como no sé qué hacerles. Si un huevito o algo, quiero hacerles algo llenador, porque para después de mi dentista no tener que ir a llevarlos a comer o comprarles comida. Mejor me los llevo bien comidos de aquí y me puedo llevar fruta o algo para llevar. Déjenme apuro para también enseñarles. Ya está el desayuno. Dile gracias. Gracias. Gracias, madre. Dile gracias, madre. Gracias, madre. Oye, te estoy esperando para hacer la oración porque yo no sé cómo lo haces. ¿Le vas a enseñar, abuela? Mira, enséñame, papá. Mira, y al constructora, ya conocía violitos. Sebastián, vente, hijo. Vente. Poco jugo. Ah, pss. Gordo, mamá. Te dije gordo, mamá. No, ahí no, ahí no. Ahí se te va a caer. Te puede caer. Emiliano, gracias. Cintia, digo, Emiliano, dime la oración porque yo quiero comer. Cintia, ¿cómo va? ¿Cómo va, Emiliano? Jesus, Jesus. No me puedo conmigo. Gracias por nuestra comida. ¿Cómo va, papá? Gracias por Jesús. Gracias por Jesús por nuestra comida. No, 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 gracias. Gracias por mi plaza. Amén. Amén. Así, así. Bueno, no se aplaude. Pero ¿cómo vamos a ver? Mira, así, eso, eso, pero se va así. No, pero es, no es clase, es la oración para dar gracias. ¿Cómo va? Oh, bueno, yo voy así en español. ¿Puedo decir en español? Gracias, señor, por los alimentos que voy a tomar el día de hoy. Bendice mi pancita y dale alimentos a los otros niños del mundo. Ya, 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 ya. ¡Salud! ¡Salud! ¡Amén! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud a Muñeir! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué tiene? ¿Un dinosaurio? ¡Ey, ey, 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 ey! Los dos traen paleta que fui al banco y nos dieron una paleta para cada uno. Estamos aquí en Old Navy viendo ropa. ¡Hazle como dinosaurio, Sebas! ¡Hazle como dinosaurio! A ver, ya vamos a avanzar. Vamos aquí a las ofertas, a las rebajas. Aquí es la área de clearance. Veanme, mamá luchona. Traigo pañalera de mochila. Traigo lonchera. No, no, espera, un momento. Venimos ahora a la Coles. Y aquí está Sebastián y aquí está Emiliano. Y la abuela está... Allá atrás se quedó. ¡No, Emiliano! Venimos a buscar aquí la ropa de niños. Manga larga. ¡Ay, lo que pasa es que no les puedo estar grabando aquí mucho porque hay música! Y después la tengo que quitar. Entonces no de nada sirve que les esté grabando aquí en la tienda, ¿saben? Mami, el Swiss time now. No, espera un momento, ahorita. Sé paciente, por favor. Gracias. Ay, me gusta esta marca de Oshkosh. Están gruesas. ¡Hizo! ¡Hizo un espacio y ya se... ¡Ah! Diles, diles, hola. ¡Pegue! Enséganles tu PAW Patrol. ¡Enséganles! ¡PAP! ¡PAP Patrol! ¡PAP! ¡PAP! ¡Nano! 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 ¿Y mami? ¿Y mami dónde está? ¡Sebas! ¿Y mami? ¡Diles que acá está mami y nano! ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? Diles dónde está mami. ¡PAP! ¿Enséganles tu dibujo a mí que no? Ok, amigas. Ya mi mamá se acaba de ir. Y este... Ha de cuenta que llegamos... Fuimos al dentista. Fuimos a como tres tiendas. Y... Fuimos a comer. Y ya ahorita estamos aquí afuera de la casa. De mi casa. Y mi mamá se bajó. Mi papá vino por ella. De hecho, dejó su camioneta con la que ella vino hoy en la mañana. Y ahorita... Pues sí, ellos se fueron. Y yo me quedé aquí en la camioneta. Porque mis hijos se quedaron dormidos los dos. Y no los quiero bajar. O sea, sé que en cuanto los baje se van a despertar. Que no está mal que se despierten. Solamente los estoy dejando que duerman un ratito más. Porque ya es tarde. Vean la hora. Son las tres y media de la tarde. Entonces ya es muy tarde si... Si voy y los acomodo a que tomen siesta. Porque ya ven que mis hijos se acuestan temprano. Los duermo... Los acuesto temprano desde las siete y media. Siete y media más... O sea, ocho más tarde. Y ya están en su cama. Entonces nada más los estoy dejando que duerman un ratito. Y ya después nos metemos. Sí, nos bajamos y ya nos metemos. Les quiero enseñar lo que compré en la tienda. Tengo lleno la camioneta. Vean, déjales enseñar. Ahí está lo que me sobró de comida. Aquí está un biberón. Aquí están las compras. Aquí está mi chamarrota. Porque estaba helado en la mañana. Y ahorita ya no. Ahí está Sebastián bien dormido. Ahí está Emiliano bien dormido. Aquí están los... Los suéteres que traían los niños puestos. Los gorros. Les digo, estaba bien frío en la mañana. Y ahorita ya está este... O sea, no caliente caliente. Pero ya está... O sea, nada de frío. Y aquí tengo la pañalera y la lonchera. Porque hoy en la mañana mi mamá me ayudó. Me picó melón y también eché pues más snacks, bebidas, biberón. Y... Sí, más que nada es eso acá. Ahí como basura. Pero bueno, déjales enseño esto. Lo que compré. Fueron pocas cosas. Pero como quiera se las enseño en lo que estoy aquí esperando a que... Nada más termino de enseñarles esto y ya bajo a mis hijos. Ok, lo primero que les voy a enseñar es lo que le compré a los niños. Que realmente fue lo único que compré. Realmente para los niños. Me compré nada más una cosa a mí. Ok, este pants. Que por cierto dije que ya no iba a comprar. Pero ahora sí este es el último. Y está más grueso que los que tienen. Es este. Es Nike y es azul. Un gorrito y cierra hasta abajo. Y este es para Emiliano. Es de cuatro años. Y tiene aquí a un lado lo de Nike. Y igualito el de Sebastián. Pero el de Sebastián es veinticuatro meses. Estaba entre el de veinticuatro meses y el de tres años. El de tres T. Pero como que esto corre grande. Porque Emiliano hasta le compro de cinco años. Y este se lo compré a cuatro. Cuatro T. Entonces este de veinticuatro meses. Es para Sebastián. Y si está grande. Vean. También les digo. Tiene esto. Y son igualitos. Solamente que este es para Sebastián y este es para Emiliano. Cada uno me costó veinte dólares. Veinte y veinte. Y luego. Sí. Ya no les. Ya no les pienso comprar ni un pants más. Porque ya va a ser suficiente con esos para la escuela. Emiliano. ¿Se acuerdan la última vez? Sí les enseñé. Ay no. No me acuerdo. Creo que no les enseñé. Ahorita les enseñé. Les enseñé en la casa. Pero ha de cuenta que en la casa. Este. En la casa. La última vez que fuimos al mall. Le compré un pantalón a Sebastián. Porque estaba súper oferta. Y estaba buenísimo. Era gris. Y fue en H&M. Me costó seis dólares. De estar a veinte dólares. Me costó seis dólares. Y no lo pude dejar pasar. Lo compré. Entonces Emiliano no tenía. Y le compré uno a él. Pero a él se lo compré en Old Navy. Me encantan los de Old Navy. Aunque están medios cariñosos. Pero sé que le va a quedar muy bien. Que por cierto se lo voy a probar. Porque no se lo probé. Se lo compré de cuatro años. Si se lo compro de cinco años. Los pantalones me quedan muy flojos. Lo que pasa que Emiliano es delgado. Pero súper alto. Entonces. Vamos a ver cómo le queda a este. No le voy a quitar etiquetas. Hasta no probárselo bien. Para asegurarme que sí le queda. Y le hacía falta de este color. Solamente tiene negro. Mezclilla oscuro. No oscuro. Pero medio clarita. Y gris. Y ya con este va a estar suficiente. Entonces este se lo voy a probar. Y también le compré a los niños. A los dos. Les compré un paquete de calcetines. Negros. Les digo algo. No les vuelvo a comprar a mis hijos calcetines blancos. Puro negro les voy a comprar. Porque no se imaginan. Los blancos quedan bien feos. Como percudidos. Aunque les eche cloro. Y los lave con ropa blanca. Y los negros quedan. Así que tip para mamás. Compren calcetín negro. Son perfectos. Este. Si a mi ya me acostumbré. Ya me acostumbré a comprarle escocetín negro. Y también por ejemplo. Ahorita los compré así como largos. Por el frío. Pero en tiempo de calor. Nada más se compran de estos mismos negros. Pero como tiene. Saben. Más cortos. Para que no se les vea. Con los chores y así. Pero estos están perfectos. Ahorita para el frío. Y estos fueron seis pares. Y este me costó. Vean. Seis noventa y nueve. Ay no sé si el cuento no bien. Seis noventa y nueve. Seis pares en Marshalls. Y la verdad son muy buenas de calidad de estos. Y pues duran mucho. Entonces por eso agarré ese paquete. Y para mí. Me compré. Esta camisa manga larga. De este color. Que por cierto no tengo. Por eso me animé a comprarla. Y súper barata. Vean. Nueve noventa y nueve. Diez dólares en Marshalls. Y es de American Eagle. Y en American Eagle. Nunca pudiera conseguir. Una blusa así. A este precio. Así que. Y me gustó bastante. Es extra small. Y ahorita para el frío también. Me quisiera comprar más. Este así. Como de manga larga. Pero bueno. Con esta está bien por ahora. No estaba buscando. Sino que la encontré. O sea. Salió por ahí. Una ropa que estaba buscando. Y dije. O sea. Me encantó Lolo. Cuando la vi. Y. Ya nos agarré. Ya es todo. Esto. Se lo agarré a Emiliano. Mi mamá me convenció. Esto que. Es juguete de navidad. Y son como bolitas. Nunca las ha jugado Emiliano. Pero siempre ha querido jugar con algo así. Y no se lo compro. Porque no quiero el tiradero. Pero no se imaginan. Cuanto me insistió. Y su abuela ayudó. A bugó. Para comprárselo. Y este. Hasta dijo que se esperaba. Cuando Sebastián se durmiera. Y le dije. No. Porque es peligroso. Porque te metes cosas al oído. Y me dijo. No mami. Yo ya no voy a hacer eso. Yo ya estoy grande. Yo ya no voy a volver a hacer eso. Porque ya en lo que acaba de pasar. Hace poco. Que se metió el frijol al oído. Y entonces. Le compramos esto. A ver qué tal. Son como muchas bolitas. Vean. Vean. Según dice que no hace desastre. A ver qué. Y de comer. Ando tranquis. Ando tranquis. Tranquis. Porque ayer hice de comer este aguachile. Y caldo de camarón. Y sobró. Entonces lo refrigeré. Y este. Y pues eso podemos comer hoy. Que como les digo. Comí con mi mamá en la calle. Entonces. Cenar. Así se ve mi casa. Cuando llegamos. Y que tienen los niños solos jugando. Bueno. Ahorita que están entretenidos. Porque se despertaron. Súper chípil. De chiqueados. Los estaba abrazando a los dos. Quería grabar esos momentos. Que tenía abrazado a los dos. Estaba acostado con ellos en el sillón. Porque. Como los desperté. De estar en la camioneta. Nada más querían estar con su madre. Y querían estar abrazándome. Y estuve ahí con ellos. Ahorita ya se despabilaron. Ya están jugando. Les puse la tele. Para yo poder recoger aquí la cocina. Vean. ¿A ustedes no les pasa? Que cuando llegan de la calle. Llegan así como con un montón de cosas. Y. Hay mucho traste sucio. De todo desde. Esto es desde anoche. Ya lo último. Cuando nos. Cuando acostamos a los niños. Nosotros. Alejandro y yo. Es como tiempo para nosotros. Ah. Comemos nieve. Comemos una maruchan. Bueno. Anoche comimos una maruchan. Ya teníamos mucho tiempo. Que no comíamos una maruchan. Y la cuestión es de que no compro. Porque. Para no comer eso. Porque sé que hace daño. Y es comida chatarra. Fea. Pero este. Esta última vez que compré. Las escondí. Y anoche le dije. Alejandro. ¿Quieres una? Y este. Y nos preparé. Una para cada uno. Y la subí al cuarto. Y este. Y tuvimos una cena romántica. Los dos. Solos. En la cama. Con una maruchan. De pollo. De marisco no. Porque. Como el camarón cae pesado. En la noche. De maruchan. No. Y. ¿Qué les cuento? Ahorita saqué la basura del baño. Y de. Y de aquí de la cocina. Que ya estaba llena. Y ahorita me voy a poner a lavar todo este trasterío. Para recoger. Y. Todavía hay caldo de camarón. Pero no sé. Como. Estoy tratando. Estoy pensando. Que voy a hacer ya para mañana. De comer. Y mañana. Emiliano tiene terapia. Así que. Tengo que hacer la comida. Desde temprano. Cuando deje a Emiliano. En la escuela. Porque ya no voy a poder regresar a casa. Después de ir a recogerlo. Así que estoy pensando. Qué haré de comer mañana. Para dejar aquí. Comida preparada. Y. Pues sí. Pero bueno. Ya les voy contando. Voy a grabar los trastes ahorita. Compramos estas pizzas en Aldi. La última vez que fuimos. Que fue como hace. Fue el fin de semana. No les grabé. Pero fuimos. Así. Así. Fue hace como. Dos. Tres diez. Entonces. Nunca he probado esto. Son pizzas pequeñas. Y las vamos a poner aquí. Para meterlas al horno. Para que los niños coman. A ver qué tal. A ver si están ricas. ¿Verdad? Ajá. Están ricas. No así. A ver si están. Sí. Tú les vas a decir si están ricas. Y ya cuando se. Cuando los pruebes. Ahí debes ponerlas ahí. Ay. Están pegadas. Así. Tienes que dejar espacio. Para que no se. Se van a inflar. No. A lo mejor no se inflan. Nada más se calienta. Nada se cocina. Sebastián. Sebastián anda con el martillo. Por toda la casa. Díganles ahí. Díganles hola. ¿Ya? Díganles bye bye. Amigas ya no les grabé. Pero a los niños les encantó la pizza. Las pizzitas. Son pizza bagels. Como bagels en pizzas. Les gustaron. Alejandro llegó. Cenamos. O sea. Alejandro se terminó comiendo las sobras que traje. Del restaurante. Que era mucho pollo con arroz. Entre los dos niños. Y lo mío que sobró. Me preguntó si no lo íbamos a comer nosotros. Y le dije. Deja veo si les gusta la pizza. Si no. Pues sí. Sí se lo van a comer. Y no. Los niños les quedaron enfasinados con la pizza. Pero como quiera compartimos el pollo con arroz. Y pues ya comimos los cuatro. Ya no cenamos caldo de camarón. Pero Alejandro. Me comentó que vino de trabajar. Comió y se volvió a ir. ¿Ven que hoy estuve en la calle todo el día con mi mamá? Entonces. Él vino a la casa. Y como tiene mucho trabajo. Solo vino a comer. Y se volvió a regresar. Lo bueno que. Como les digo. Dejé comida refrigerada. Que viene siendo el caldo de camarón. Y también agua chile. Y este. Y ahorita ya. Estoy aquí. Es que recogiendo la sala. Para que no haya juguetes todo. En todo. En toda la sala. Y ahorita fue Emiliano. No Sebas. Deja. Deja eso. Está sucio. Dejó este. Ahorita fueron Emiliano y su papá. A poner el bote de basura allá afuera. O sea. Lo pone en este. Cerca del correo. O sea. Cerca de la calle. Porque. La basura viene aquí. El miércoles en la mañana. Hoy es martes. En la noche. Así que lo pone desde ahorita. Porque pasa la basura temprano. Y para allá en la mañana. Pues. Tener algo menos que hacer. ¿Verdad? Bueno amigas. Ya este. Ya nos subimos. Y que creen. Hoy no voy a bañar a los niños. La verdad es que. En tiempo de frío. Los baño un día sí. Un día no. Al menos que. De plano. Este. Pasó algo ese día. Que no les tocaba bañarse. Como de que se ensuciaron de más. O estuvieron bien. Estés sudados. O sea. Que sudaron bastante. O que salimos afuera. O sea. Que estuvieron afuera jugando. Que se atascaron de comida. No sé. O sea. Tipo así. Y como hoy. Pues la verdad. No la pasamos en la calle. Y ya nomás. Ajá. En la calle. Luego aquí en casa. En sí. No estuvieron afuera. No sudaron. O sea. No se pusieron gediondos. Pues. No los baño. No soy tan estricta. Pues. Para que se tengan que bañar todos los días. En tiempo de calor. Sí. Como en tiempo de verano. La verdad. Sí los baño todos los días. Porque pues. Sí. Se ponen hasta gediondos. Y bien sudados. Y sí. Como que siento que hasta descansan ellos más. Limpiecitos. Pero. Pues sí. Hoy no los voy a bañar. Y en realidad. Les digo algo. No. Realmente no es como que un día sí. Un día no. Que los bañe. En tiempo de ahorita de invierno. Es más bien como. A veces dos días sí. Un día no. Dos días sí. Sí me entienden. Como. Como los estoy bañando. Y ya es un día como que. Como que realmente pienso. Como que no les hace falta bañarse. Y así. Y hoy. La verdad. Siento que es uno de esos días. Que no siento que los se ocupen bañar. Y aparte. Ya los quiero acostar. Como ya ven que solamente tomaron. Un coyotito en el carro. Que fue poco lo que durmieron. Ya están cansados. Y pues ya los voy a acomodar. Además. Este. Se ponen sus pijamas. Y ya los cambio. O. Y también. Pues. Obviamente. Bueno. Yo siempre acostumbro a los niños. Que se laven las manos. Antes y después de comer. Antes. Porque. Pues traen las manos. Sucias. De que andan tocando todo. Y luego también después de comer. Hasta el migrano. Ya no se siente a gusto. Antes o después. Más bien después de comer. Ya no se siente a gusto. Como hacer otra cosa. Dice. Tengo. Tengo grasa. Tengo grasa. Como siempre decimos. No toques nada. Porque traes grasa en las manos. De comida. Y ya está. Él ya tiene ese hábito. De lavarse las manos. Como que. Como que. Como uno los acostumbra. ¿Verdad? Se van. Se van acostumbrando ellos. Y Emiliano. Ya tiene ese hábito. Después de comer. Lavarse las manos. O también ya cuando está listo de comer. Que se le antoja la comida. Luego. Él saca su banco. Y se pone. Lo arrima en el lavabo. O sea. El sink. Y ya este. Se empieza a lavar las manos. Pero bueno. Yo creo que ya me paso a despedir. Despedir de aquí con ustedes. Ya voy a acomodar a los niños. Bueno. A Sebastián. Alejandro se está bañando. Y ahorita le acomoda a Emiliano. Son las 7. Son las 7.50. Me voy a quitar la cara. Las pestañas. Me voy a lavar el puro cuerpo. Que el cabello lo traigo limpio. De antier. No de ayer. De antier lo traigo limpio. Así que nada. Pollo. 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 Un pollo. Pero como lo hago. Yo creo que voy a sacar unas piernitas de pollo. No he hecho hace tiempo. Voy a sacar unas piernitas de pollo. Y a ver como las preparo mañana. Como quiera. Pienso hacerles vlog mañana. Mañana tengo un día ocupado. O sea ya después. Porque les digo que Emiliano tiene terapia. Pero bueno. A ver que me invento. Cuando me despido de con ustedes. Y que ya acomoda a los niños. Y me acomode yo. O sea me baño. Y me acomode yo. Y no tanto que transfiero este. Voy a estar viendo recetas. Y así. Eso es lo que trato de hacer. Como que ahí me pongo a ver recetas. Fotos. Y yo le quito. Le agrego. Y así es como yo me invento mis comidas. Con lo que yo tengo aquí en casa. Entonces voy a hacer eso. Espero les haya gustado mucho este video. No olviden darle like si les gustó. En serio. Así me dejan saber. Y sigo haciendo más. No olviden de compartir el video. Y nos vemos en mi próximo video. Sale. Adiós.